Bueno, 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 pedazo moneda de chocolate, como me gusta denominar estas monedas gigantescas de cobre o de bronce, concretamente estas de cobre, he adquirido recientemente en mi primera convención de numismática a la que existí en mi corta existencia como coleccionista. Madre de Dios, entiendo que habrá gente a la que esta moneda le parezca poca cosa, pero para mí en absoluto es poca cosa. Y si tuvierais esta moneda en la mano, coincidiríais conmigo, porque esta es una moneda gigantesca, y no solo es gigantesca, sino también es sumamente pesada. Pero no os preocupéis que os voy a ir comentando todos estos detallitos para que entendáis el porqué de mi fascinación por esta moneda. Vamos a comentarla como de costumbre y vamos a ir mirando todos estos detalles. En primer lugar, creo que tenemos ya en pantalla un escudo que nos debería de sonar, este que tenemos aquí en el centro. Nos debería de sonar del vecino Portugal. Bien, eso es correcto. Sin embargo, esta moneda no pertenece a Portugal, pertenece a una de sus colonias. Y eso lo podremos comprobar en la otra cara de la moneda. De momento vamos a quedarnos en esta. Fijaros, tenemos una leyenda en perfecto latín que nos indica que el monarca del momento era Petrus V, Pedro V, básicamente. No tiene mucha complicación, ¿no? Pedro V, Dei Gratia, por la gracia de Dios, Rex, Rey, Port, de Portugal, Et, I, De, De, esa es la que menos complicación tiene, Guinea, o Guineae, Guineae, Guinea. Pedro V, por la gracia de Dios, Rey, de Portugal, I, de Guinea. Esto no nos confirma de qué país es, simplemente viene a reafirmar que efectivamente estamos ante una moneda portuguesa. En todo caso, si le damos la vuelta a esta moneda de cobre de 38 milímetros de diámetro, es decir, que es más grande que un duro de 5 pesetas, y de, casualmente, 38 gramos de peso, un duro de 5 pesetas ya pesa, y sólo pesa, entre comillas, 25 miserables gramos. Os puedo asegurar que esta moneda da un gusto tenerla en la mano, pesa que te cagas, y aparte, llena la mano bastante. No como algunas lentejitas que a veces nos encontramos o que a veces coleccionamos. En todo caso, si le damos la vuelta a este pedazo de monedón de chocolate, como me gusta decir, nos encontraremos muchos datos interesantes de la moneda. En primer lugar, podemos comprobar cómo tenemos el valor gigantesco, un pedazo uno que te cagas, y la denominación de Makuta, que viene a confirmar, una vez más, que no estamos en la metrópoli, porque en la metrópoli estarían los reales y demás fracciones o lo que sea. También podemos comprobar cómo tenemos el año de 1860, y una leyenda que nos indica, pues lo dicho, una vez más, que no estamos en la metrópoli. África portuguesa. Sin embargo, esto no nos confirma a qué país concreto pertenece esta moneda. Bueno, yo por la chuleta os puedo decir que esta moneda pertenece a Angola. Pero claro, técnicamente no hay nada en la moneda que nos indique que pertenece a este país. Y de hecho, pues yo que sé, tenemos, por ejemplo, en la leyenda, esa referencia a Guinea. ¿Tú la recordáis? Os la vuelvo a poner en pantalla. Fijaros, la teníamos aquí. Esa referencia a Guinea. Entonces, claro, yo me fío de la chuleta porque estoy mirando una chuleta fiable. Estoy mirando numista. Pero claro, me quedan muchas dudas que lamentablemente no puedo responder. Tengo que investigar un poquito más sobre esta moneda, a no ser que vosotros me deis las claves para entenderla en la sección de comentarios. En todo caso, no me negaréis que la conservación es sumamente buena, a pesar de que tenemos en pantalla toda una serie de golpes en lo que viene siendo el reverso de esta moneda. Aún así, yo estoy encantado de haber conseguido este pedazo monedón. Ni os imagináis cómo es verlo en mano. Y, aunque no lo podáis ver en mano, sí que os puedo ofrecer una comparación con una moneda de 2 euros para que veáis su gigantesco tamaño. Para despedir este vídeo, solo me queda por comentaros un pequeño detalle en cuanto a su precio. El vendedor pedía por ella 40 euros. ¿Sabéis cuánto pagué? Pagué 20 euros por este pedazo monedón. No sé si os parece buen precio, si os parece mal precio, me lo podéis decir en la sección de comentarios. Yo creo que es un preciazo. En todo caso, pagué los 20 euros encantadísimo. Y no es que le fuera yo a regatear a la bestia un 50%, no. Me ofreció ya él directamente la moneda a ese precio. Yo entiendo que esto es una técnica de marketing, ¿sabes? Poner un precio alto y hacerte una rebajita y no sé qué. Pero bueno, no voy a entrar en esas cuestiones. El caso es que yo estoy contento con haberla conseguido para mi colección. Y bueno, lo de siempre. Llegados a este punto, como no tengo mucho más que deciros, si os parece lo vamos a ir dejando ya por aquí. Si queréis, me podéis dejar cualquier corrección en la sección de comentarios. Y si eso, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao chao.